¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a Meteo y Rodrigo González quien les habla y los saluda martes que se termina y tal como se mencionó tuvimos madrugada muy fría con heladas y que luego en el correr de las horas en algunas zonas precipitaciones y baja chance de tormentas en las cuales ya se están generando hay una alerta de color amarilla por parte del estado a tomar precauciones ahora mis amigos vamos a ver cómo se va a presentar el día miércoles al noroeste del país en la mañana cubierto a nubosos con precipitaciones y baja chance de tormentas heladas agrometeorológicas nieblas y neblinas viento del este al sureste de 10 a 30 kilómetros en la tarde noche algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto y viento del sureste y sur de 10 a 20 kilómetros temperatura mínima 4 grados y una máxima de 22 al noreste del país en la mañana nuboso y cubierto con precipitaciones y baja chance de tormentas nieblas y neblinas viento sector sur de 10 a 20 kilómetros y habrá periodos de variable en cuanto a los vientos de 0 a 10 kilómetros en la tarde noche algo nuboso y nuboso perejo cubierto con neblinas y banco de niebla y viento sureste de 10 a 20 kilómetros temperatura mínima 5 grados y una máxima de 20 en la zona este del país en la mañana nuboso y cubierto con precipitaciones y baja chance de tormentas nieblas y neblinas viento sector este de 10 a 30 kilómetros y la tarde noche se presentará algo nuboso y nuboso perejo cubierto con baja chance de precipitaciones neblinas y bancos de niebla y viento del sector sur de 10 a 20 kilómetros temperatura mínima 5 grados y una máxima 19 para el centro sur del país en la mañana algo nuboso y nuboso perejo cubierto con heladas agrometeorológicas nieblas y neblinas y viento sector este de 10 a 30 kilómetros en la tarde noche algo nuboso y nuboso con neblinas y banco de niebla y viento sector este de 10 a 20 kilómetros temperatura mínima 4 grados y una máxima 19 en la zona suroeste del país en la mañana algo nuboso y nuboso con perejo cubierto heladas agrometeorológicas nieblas y neblinas y vientos serán del sector este de 10 a 30 kilómetros en la tarde noche algo nuboso y nuboso con viento sector este de 10 a 20 kilómetros temperatura mínima atención un grado y una máxima de 21 finalizando amigos área metropolitana y la mañana se presentará algo nuboso y nuboso con perejo cubierto neblinas también y viento sector este de 10 a 30 kilómetros en la tarde noche algo nuboso y nuboso con viento de sureste al noreste de 10 a 20 kilómetros temperatura mínima 6 grados y una máxima de 17 y bueno mis amigos así se va a presentar mitad de semana algo nuboso con perejo cubierto zonas con precipitaciones y baja chance de tormentas y con nieblas y neblinas amigos nos vemos en un próximo informe abrazo grande para todos y que tengan todos ustedes un excelente miércoles